La ministra de salud sostuvo que gracias a nuestros reportajes conoció las irregularidades en la entrega de medicinas. Aseguró que hay médicos que no están recetando los fármacos pese a estar en las bodegas y anunció que los ciudadanos podrán denunciar directamente estas irregularidades. Que se enteraron que las medicinas no llegaban a los ciudadanos luego de los testimonios que este espacio recogió durante casi dos semanas, confiesa la ministra de salud. Pero por supuesto, claro, es una sorpresa para nosotros saber que estos medicamentos que ya están en los hospitales no están llegando a su punto final que por supuesto es del ciudadano. Gracias a los reportajes que se han hecho de investigación, pues nosotros pudimos mandar un equipo desde planta central para determinar qué es lo que está pasando. Jimena Garzón asegura que medicinas sí hay, pero que no son entregadas a los pacientes. ¿Por qué es la pregunta? Pese también a que la mayoría de los profesionales de salud son buenos profesionales y están comprometidos con la ciudadanía, hay algunos pocos que no lo son. Y no están entregando pues las recetas, el descargo de los medicamentos que sí existen en el hospital a los ciudadanos. Desmiente que el proceso de registro de fármacos para que pasen de las bodegas a las farmacias sea complejo. Y así que en el momento tenemos el 72% de abastecimiento de las unidades del ministerio. Pero lo cierto es que en los hospitales no solo faltan medicinas. Según los pacientes, los equipos también están en mal estado. Ya nos han dado el presupuesto el ministerio de finanzas. Nosotros ya hemos entregado a la zona. Sabemos que ya se van a empezar a reparar los equipos que no han tenido mantenimiento y también vamos a comprar ya insumos para poder hacer los exámenes de laboratorio lo más rápido posible. La ministra también dijo que la distribución de medicinas a través de farmacias privadas va a comenzar en Quito y en Guayaquil. Y pese a que insistió en que el problema para la entrega de los medicamentos en el hospital Abel Gilbert Puntón de Guayaquil se da porque funcionarios no los están entregando. Lo cierto es que esto no ocurre únicamente en este hospital. Pues también hay denuncias que llegan desde Quito, Manaví, Esmeraldas, Ibarra, Machala, Santa Elena y provincias del oriente. No existe ningún proceso complejo para que puedan llegar los medicamentos a los pacientes. Los medicamentos están en las bodegas. Según la ministra se instalará un botón rojo que servirá para que los ciudadanos denuncien directamente la falta de medicamentos o irregularidades en la entrega. Y aseguró que luego del recorrido de su equipo la situación desde hoy será distinta. Los ciudadanos ya nos dirán. Dayana Monroy, 24 Horas.